Bueno amigos, estoy acá en la entrada hacia el avión. A Jesús le llamaron porque tenía que ir a revisión de la maleta, así que yo me quedé acá esperando porque no me voy a montar en el avión sin él, obviamente. Solamente están esperando por nosotros dos para arrancar el avión, así que hay que esperar a ver qué le dicen de la maleta y a ver si no se tarda más. Esto es mi incierto. Y bueno amigos, listo, ya hicimos check-in, ya hicimos migración, todo chévere, todo bien, gracias a Dios. Solamente les tenemos un consejo de oro que darles, que no aplicamos, y es que no se traigan maletas de bodega. Uy, no, no, de verdad, la fila que se hace, el tiempo que se pierde, es, o sea, eterno. Y no trajimos maleta de mano, que bien pudimos traernos dos, y cabía exactamente lo mismo por comodidad. Es preferible tener los bolsos encima, porque te ahorras por lo menos una hora y media de cola. Sí, y ahorita van a ser las dos de la mañana. Hicimos check-in, migración y todo eso, y nos tardamos un montón, porque sí, hay muchas personas, entonces nos queda menos de una hora, porque nuestro vuelo sale a las tres, y bueno, vamos a tratar de comer lo más rápido posible en la sala VIP, que tenemos ese beneficio con nuestra tarjeta. Sí, aprovechar. Y no comimos afuera para no gastar de más, porque nuestra tarjeta incluye en ese beneficio. Entonces, bueno, vamos a entrar a las salas, a ver qué nos da chance de comer. Y ver qué conseguimos. Exacto. Y bueno, esta es la ascensora, muy normalita. Sí. Pero desde la entrada ya se ve bastante elegante el lugar, ¿no? Sí, se ve bastante como VIP. Exacto. Buen día. Permítanme el pasaporte, por favor. Bueno. Gracias. Bien. 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 Y bueno, les muestro brevemente, por acá es que se entra. Tenemos toda esta sala, que es área de descanso. Tenemos diferentes tipos de sofás, de butacas y demás. Acá tenemos una habitación, que se llama descanso, así tal cual. Ahorita está ocupada y por eso no se las muestro. Acabamos de tratar de entrar, pero está alguien durmiendo para no molestar. Bueno. Acá tenemos otra área, que son unas mesas como ejecutivas, por si tienes que trabajar en tu escala o en tu tiempo de espera. Está súper bien, porque tiene aquí enchufecitos para conectar lacto y todo lo que te parezca. Incluso con USB. Y justo vamos a ir más allá, donde en el medio está el área para comer, de comida, básicamente. Y del otro lado está la parte del bar. Esta parte es toda el área de comida. Como pueden notar, hay de todo un poco. Y ahorita vamos a ver que nos agarramos. Pero algunas cosas se ven bastante sabrosas. En esta parte tenemos el área como de bebidas. Acá tenemos el área como para comer. Esta es otra área de descanso. También bien bonito. Aquí tenemos el espejito. Acá tenemos el bar, que es súper grande. Ya lo hemos probado y es súper rico. Vamos a ver si antes de irnos, si nos echamos, nos tomamos algo, ¿te parece? Sí, puede ser. ¿Dónde nos sentamos? Porque hay bastante espacio. Sí. Ah, miren, cambiado. Ya la zona de diner ya no es igual. Ah, verdad. Antes era una puerta como de vidrio. Sí, había una puerta de vidrio y era más un... Sí, se podía ver para adentro. Y del final tenemos toda esta parte. Que miren, es toda esta área de acá. Para también mesas, sillas, sofás. Hay de todo un poco. Entonces, opciones hay de sobra para elegir. Así que bueno, tenemos menos de una hora, así que vamos a darle rápido. Rápido. Bueno, ya Jesús está por allá pidiendo. Yo me quedé acá en la mesa cuidando los bolsos. Vamos a ver qué traje Jesús. A ver si pedimos cosas diferentes para probar. Porque sí tienen como varias opciones. Entonces, vamos a ver qué hay. No sé si hay opciones ya ahorita como de desayuno por la hora. O todavía sigue habiendo opciones como de cena. Y voy a ver qué voy a comer porque tengo un hambre que ya me duele la cabeza. Ok, amigos. Miren lo que yo me pedí para empezar. Digo para empezar porque podría repetir. La comida acá es ilimitada. Así que podría comer todo lo que yo quiera. Me pedí dos sándwiches de jamón, queso y pernil que se ven. Miren, demasiado bueno. Esto está súper sabroso o al menos así se ve. Me agarré también un juguito de mora. Me hice un capuchino porque obviamente no puede faltar. Este viaje tan largo. Necesito algo que me dé energía porque yo no soy de dormir mucho. Y bueno, necesito algo que me mantenga despierto. Y por supuesto me pedí unos, o me agarré unos maduritos sin queso. Desafortunadamente me hubiese encantado el queso. Pero bueno, así como para el postre. Vamos a ver después de esto qué más me como porque hay fruticas, hay cereales. Ahí ya viene Vale con alguna de lo que está agarrando. Va y viene, va y viene. Y ahí ya tiene algunas cositas por ahí. Ya les mostrará todo lo que se termine de pedir. Así que bueno, ya yo empecé con el pancito, el sanduchito. Tiene ajonjolí y otras especies. Está demasiado bueno. El quesito es amarillo. Se derritió cuando ahorita lo colocaron en la plancha. Está demasiado bueno. Y el pernil está en su punto. No está tan grasoso. Está bien rico. Y bueno, yo me pedí como algo más sustancioso, más como si fuera un almuerzo. Es un chancho a la cerveza, pero es así como con verduritas. Un arroz amarillo con plátano maduro. Por acá una ensaladita con chifle y yuca frita también. Y por acá tenemos como un bizcocho y un pancito integral. Creo que Vale se pidió algo mucho más balanceado que yo. Sí. Y pedí un jugo de maracuyá que se ve delicioso. Tenía tiempo que no tomaba jugo de maracuyá. Voy a probar el juguito de morrayo. Se ve muy natural. Bien. Está buenísimo. Está súper espeso. No tiene nada de azúcar. Nada. Y no le voy a echar tampoco. No lo necesita. Vamos a probar el chanchito que se ve bastante jugoso. Sí, es como un guisado o algo así. Está buenísimo. De verdad que tu comida parece un almuerzo. El mío es una mezcla de desayuno con cena. Vamos a ver el arroz. Tiene un saborcito allí particular pero está bien básico. Y bueno, la ensalada porque las tajadas es tajada. Bueno, la ensalada también es ensalada. Bueno, pero por lo menos esto tiene zanahoria, repollo, pepinos como encurtidos. Y ese no fue el nombre, como quinoa. Bien fresquecita. Se me olvidó echarle la salsa. Sí, ahora está un poco seca. Sí. Ya te la pido. Ya te la pido porque ahí tienen un montón de opciones. Sí. Pero bueno, vamos a terminarnos todo esto y luego a ver qué más nos pedimos. Le contamos. De postre. Exacto. Bueno, eso se está. Estaba comiendo esos sándwiches tan sabrosos que me dio envidia. Y pedí unos de roast beef con jamón, queso y mayonesa. Se ven bastante buenos porque son así como a la planchita. Y con esa carnita allí, uff, se ve bien rico. Y yo me terminé lo mío. Solamente me falta el café. Y después veo qué más me pide. Pues ya queda tiempo. Vamos a ver, están calenticos. Se le está saliendo la carnita por aquí. Mmm, quesito amarillo bien derretido. Y vale con los aparatos, no es muy fan de ese queso porque le cuesta después tragárselo. Mmm, esto está demasiado rico. La carne tiene un saborcito bien sabroso. Como si fuera como a la plancha así y saladito. Y el pan de verdad que está muy bueno. Súper suavecito. Muy bueno, buena elección. Amigos, algo que notamos ahorita, a diferencia de la última vez que vinimos, es que ahora no hay botellas desechables. O sea, botellas de plástico que tú te puedas llevar. Por ejemplo, nosotros siempre llevábamos agua, cosas para tomar. Porque obviamente es algo que siempre necesitas y demás. Y ahorita nos dimos cuenta que ahora todo es de vidrio y debes consumirlo aquí adentro. Incluso el agua ya no es de plástico. Ahora te colocan una máquina de agua que ahorita, si puedo, les muestro. Y simplemente tú agarras un vaso, te sirve agua y listo. O sea, no hay envase que tú te puedas llevar fuera de este lugar. La Coca-Cola, sí, las gaseosas en general. Miren, aquí está lo que les comento. De allá toman el vaso, luego lo traen acá a esta maquinita. Y deciden qué tipo de agua desea. Si agua ambiente, si agua cobrada, si agua fría. Yo voy a pedir agua ambiente. Y ahí como pueden notar, ya sale. Ya no es la botellita de plástico que te podías llevar a donde tú quisieras. Y listo. Entonces, es algo que notamos distinto. No sabemos realmente por qué esa decisión. A lo mejor es para que no saquen bebidas de acá para llevarles personas que estén afuera. Y que no puedan disfrutar de los beneficios. O para que las personas no se lleven cosas que realmente luego no van a consumir en el momento. No lo sé. Pero es una diferencia bastante notoria. Porque, sí, antes lo más común es que alguien, si tenía dos minutos, entraba rápido, agarraba dos, tres cosas y se las llevaba. Ni siquiera se las comía aquí dentro. Y ya eso no se puede. Entonces, bueno, si alguno de ustedes sabe la razón y el motivo por qué sucede o hicieron ese cambio. Déjenlo aquí en los comentarios. ¡Gracias! 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 Y en esta parte Vale me comentó que había unas cositas. Y miren, sí. Hay como para hacer un poquito de brunch. Hay unos ponqués. Hay otras cositas que no sé qué son. Ah, miren. Torta de flor de jamaica. Galletas de caramelo. Chop de mouse. Hay cereales. Hay unos pancitos. Hay unos pequeños cheesecakes. Se ven muy buenos. Dulce de guayaba. Acá hay frutas, manzanas. Hay como pancitos bien chiquitos. Como para no comer comodoro, sino para picar algo. Abajo están los platos. Y poco más. Está súper bien. Amigos, acabo de probar un cheesecake que tenían allá. Como unos pedacitos chiquitos así como para bocados. Están, pero, deliciosos. Le tuve que decir a Jesús, anda a probarlo porque están riquísimos. ¿Lo probaste ya? No, aquí traje para probar. Agarré un ponqué. Y agarré el cheesecake que va, le dice que está delicioso. Así luce. Se ve muy bueno. Vamos a probar. ¿Verdad que está? Súper fresquito. Sí, y cremosito. Yo no soy fan de los cheesecake y está muy bueno. A mí sí, a mí me encanta. Vale, sí, eso creo que es uno de sus top 10 de potres favoritos. Voy a probar el ponqué. Se ve fresquecito. Lo está, totalmente. Tómate mi mitad del cheesecake. Sí. Gracias por todo. Amigos, miren, este Jenny Walker está increíble. Está pintado, sí, con la bandera del Ecuador, aunque podría ser también con la de Colombia porque no tiene ningún detalle del escudo. Está perfecto. Muy bonito. Y bueno, amigos, como era de esperarse, ahora nos tocó pegar la carrera hasta la puerta porque es la A6 y estamos un poquito lejos. Y creo que se nos está haciendo costumbre eso, de pegar la carrera de pronto. Sí, pero miren, comimos, así que barriga llena, corazón contento. Sí, eso sí. Porque teníamos demasiada hambre. No se imaginan el hambre que teníamos. Así que bueno, ya por lo menos comimos bien. Llenamos el hueco. Sí, y demasiado bien. Comimos muchas cosas. Hasta postre. Exactamente. En el corto tiempo que estuvimos fue más que suficiente. Algo que estamos ahorita con la cabeza haciéndonos cortocircuitos es que todo el mundo cuando nos quiere saludar o algo, dice buenos días. Nosotros es de noche, deberían ser buenas noches, pero ellos como están trabajando en el turno de madrugada, para ellos es el inicio del día. Claro, porque ya inició un nuevo día. Exacto, entonces nos dicen buenos días y nos hace un poquito cortocircuitos la cabeza. Sí. Pero bueno, vamos a la sala que nos toca y nos vemos ya cuando abordemos. Sí. Tiene revisión de maleta. Ok. Siga por favor pasaporte, pase de abordaje y llave de la maleta. Ya. Bueno amigos, estoy acá en la entrada hacia el avión. A Jesús le llamaron porque tenía que ir a revisión de la maleta, así que yo me quedé acá esperando porque no me voy a montar en el avión sin él, obviamente. Entonces solamente están esperando por nosotros dos para arrancar el avión, así que hay que esperar a ver qué le dicen de la maleta y a ver si no se tarda más porque esto es incierto. Sí, tal vez que seamos de los últimos en abordar es un poco nuestra culpa porque llegamos a escasos minutos para las 3 de la mañana a la puerta de marque. Y fue porque todo se nos retrasó desde que perdimos tantas horas para poder hacer el check-in y migración, ya que estamos en el aeropuerto desde las 8 de la noche y apenas a la 1 de la mañana empezaron a dejar pasar. Pero algo que no ayudó es que el personal de la aerolínea encargada del ingreso al avión esperó que llegáramos a la puerta de embarque para apenas decirnos que había que revisar el equipaje de bodega. Y esto lo decimos porque por lo general este tipo de comunicaciones lo hacen por los altavoces de todo el aeropuerto, apenas ellos se enteran de que se debe hacer la revisión para que el pasajero vaya lo antes posible, ya que saben que es un proceso que demora. Y tristemente a nosotros en ningún momento se nos llamó, cosa de la que siempre estuvimos muy pendientes, porque desde la sala VIP también se puede escuchar cualquier llamado, incluso hasta más fuerte que en las propias salas de espera generales. Ah, y eso sin mencionar que no estaban preparados para la revisión. Cuando llegamos apenas se pusieron a imprimir como una orden o algún papel necesario y luego buscaron a un oficial que llevara a Jesús a hacer el proceso en un cuartito de seguridad. Amigos, solo les diré que casi perdemos el vuelo, nos tocó de manera aleatoria revisión de equipaje de bodega y tuve que pegar la carrera porque me lo dijeron a las 2 y 50 de la mañana y el vuelo sale a las 3 y 5. Imagínense lo que tuve que correr para que me revisaran la maleta, para nada. Buenos días, soy Juan Baras, en FD Cabina, en nombre de Avianca, que nos lleva al aeropuerto Internacional Dorado de Bogotá en una hora de 10 minutos aproximadamente. Bueno amigo, como les contaba, casi perdemos el vuelo, pero bueno, afortunadamente nos esperaron porque de verdad ya son como la 1 y 15, o sea, estaban llamando, que llaman en todo el aeropuerto, decían mi nombre, el pasajero Jesús, el pasajero Jesús Areval, el pasajero Jesús Areval. Afortunadamente me esperaron porque fácilmente nos pudieron haber dejado. Vale no se montó en el avión hasta que yo llegué, entonces por eso digo que nos pudieron haber dejado. Pero wow, qué corredera, y súper full. Como les habíamos dicho, comimos demasiado, estábamos súper full. Pero bueno, afortunadamente estábamos montados. Yo le decía al señor, no puedo perder este avión amigo, o sea, es un vuelo, es un vuelo que tenemos soñado desde hace años, ahorrando años. No lo podemos perder así nada más. Pero bueno, aquí estamos. Obviamente no pude grabar nada, pero mientras despegamos le cuento rápido más detalles. Al sitio me acompañó un oficial vestido de civil, tomamos un ascensor hacia abajo y luego unas escaleras. Por lo que pude sentir el cuartico se encontraba a nivel pista, porque escuchaba el motor de los aviones cerca. Apenas llegué, una señora me pidió mi pasaporte y me hizo firmar una planilla, misma que ni siquiera me dio tiempo de leer. Y mientras yo hacía eso, un oficial ya uniformado y armado me colocó la maleta enfrente en una mesa de aluminio. Me comentó qué haría, me pidió la llave del candado que tenía, lo quitó y con una navaja cortó unos tirrajes adicionales que le habíamos colocado. Y con bastante educación y cuidado, cosa que se agradece mucho, comenzó a abrir, tocar y oler absolutamente todo. A todas estas yo siempre estuve mirando, lo que no me dejaba era tocar nada. Y mientras esto pasaba, habían como cinco colegas detrás de mí viendo. Un poco intimidante la verdad, pero bueno, nada de nervios. Unos segundos o minutos después, ya ni sé, el oficial me miró y dijo, Todo está bien caballero, puedes continuar. No es literalmente su voz, pero bueno, ya me entenderán. Así mismo cerró la maleta delante de mí, allí sí me dejó que lo ayudara porque estaba súper full. Le coloqué otro tirraje y corrí junto con el primer oficial a otro cuarto a que me hicieran rayos X a mí y a mi equipaje personal otra vez. Y luego de allí el oficial me dijo riéndose, Si no quieres que te dejen, corre, ya no me esperes, yo me quedo. Porque en ese momento le estaban haciendo pruebas antinarcóticos a él. No sé por qué la verdad, supongo que son protocolos de rutina. Pero bueno, el hecho es que le hice caso y corrí como nunca antes a la puerta de embarque donde estaba Vale esperándome aún. Lo demás ya lo saben, así que nada, relajémonos un poco en este primer vuelo a Bogotá. Y bueno, como este es un avión de muy bajo costo, así luce, así se ve. Estos son de aquí para allá asientos VIP o business, por decirlo así. Y estos son de aquí para atrás asientos generales. Tiene esta cosita de acá para colocar el celular. Si tienes iPad, tiene este ganchito para que te quede bien sujetado aquí. Por ejemplo, miren cómo queda el celular, de esta manera. Está súper bien. Acá tenemos para colocar un vasito o algo así. Si abrimos esta parte de acá abajo, tenemos una buena mesa. También tenemos para colocar un vasito o algo de esa manera. Tenemos de este lado un ganchito para guindar una perchera, una ropa o algo así. Y aquí en la parte de abajo tenemos acceso USB-C. Eso está súper bueno para cargar dispositivos de carga rápida. Está súper bien. Algo interesante también es que en la cabecera del asiento se sube o se baja para dar la acción al alcalde. Entonces, está súper bien también. Me fijan y está muy cómodo. Y como pueden ver, la diferencia entre estos asientos de nosotros y los de que son de business o una clase superior son muy iguales. Lo único es que en vez de tener tres asientos, solamente tiene dos. Este y el del lado, más nada. De resto, todos son exactamente iguales. Ninguno tiene pantallita acá en la parte frontal. Aquí arriba tenemos manuales y demás para meter cosas. Y aquí abajo tenemos una mallita. En este caso yo metí mi chaqueta o mi chompa. Pero luce de esa manera cuando está sin uso. Entonces, está súper bien el espacio de los pies. Más o menos bien. Cabe ahí tranquilamente el bolso de mano y demás. Y poco más. Esto se sube si queremos. Creo que el mío no se puede. Pero por lo general se debería poder. Así que bueno. Queremos tener buen viaje. Este nos llevará con destino a Bogotá. Que es la primera escala. Ahora luego salir de ahí al destino final que aún no le hemos dicho. Pero si ya has estado pendiente del video. Ya saben ya cuál es. Y bueno. Así que no se hable más. Nos vemos allá en Bogotá. Estimados pasajeros. Acabamos de arribar a la ciudad de Bogotá. Sean bienvenidos. Bueno, ya llegamos. Yo dormí un poquito. Yo nada. Jesús, nada. Bueno, mentira. Yo dormí casi todo el vuelo. Porque de verdad estaba súper cansada. Pero Jesús sí me durmió. Nada. Nada, nada, nada. El vuelo estuvo súper bueno. Súper chévere. Lo único es que amigos no dieron ni siquiera agua. O sea, todo lo vendían. Pasaron dos veces unos carritos con golosinas. Con cosas en general. Incluyendo vasos de agua. Y todo lo vendían. O sea, nos quedamos impresionados. O sea, es un vuelo de muy, muy bajo costo. Sí, de verdad que sí. La verdad. Pero bueno. Más allá de eso, súper bien. Vale. Ni siquiera puedo opinar mucho porque casi ni lo sintió. Se le hicieron cinco minutos. De verdad que sí. Porque no... O sea, caí rendido de una. Sí. Súper rendido. Pero bueno. Yo sí, a mí me cuesta demasiado dormir. Así que esperamos en el próximo, que es el final, sí dormir bien. Sí, porque ahí sí tiene que dormir porque son demasiadas horas. Sí, mucho. Miren qué bonito. Con nosotros viajó una perrita. Es su primer vuelo. Miren qué belleza. Y se portó súper bien porque nadie se enteró de que estaba con nosotros. Y miren la cita. Por eso sabemos que es en Brita. Porque tiene su decoración. O su adorno. Qué bella. Y bueno, ahora sí. Ya nos encontramos en Bogotá. Por segunda vez conociéndola desde su aeropuerto. Porque nunca hemos venido a la ciudad como tal. Al país ni siquiera. Bueno, la primera vez ni siquiera nos bajamos del avión. Ajá, la primera vez ni siquiera nos bajamos del avión. Hoy por lo menos nos estamos bajando. Por lo menos vamos a conocer el aeropuerto. Exactamente. Pero bueno, ahora la intención es ir por Conexiones Internacionales para tomar el vuelo Bogotá-Madrid. Porque si nos vamos para España. Esto es un viaje, amigos, súper soñado. Miren, ahí lo tenemos. Conexiones Internacionales. Este es un viaje súper soñado para nosotros. Especialmente para mí. No sé si lo sabían, pero toda mi familia es española. Incluso todos tienen nacionalidad española. Menos yo. Eso es un cuento muy largo que lo dejaremos para otra situación. Pero bueno, sí. El hecho es que conozco España por la voz de mi abuela y de todos los que son de allá. Entonces me da mucha ilusión poder ir ahora al fin, personalmente, a conocer todos esos lugares que siempre me han descrito. Sí, y a conocer sus tierritos, pues, como quien dice. Exactamente. Y bueno, el sueño de Vale es porque es un, sí, creo que es también un sueño de muchas personas ir a Europa por primera vez. Y bueno, aparte, aparte de todo, voy a ver a mi mamá y a mi hermana y a otros familiares que tengo allá que tengo años sin ver. Entonces también es algo muy especial. Son muchas emociones juntas. Exacto, pudimos coincidir para que no solamente pudiéramos hacer el viaje, sino que lo pudiéramos hacer todos juntos en la misma época, en la misma fecha. Va a ser como un viaje de quinceañeras, ¿verdad? Exactamente. De emocionante. Entonces, sí, es un viaje, sí, muy especial, de verdad. O sea, nos estamos aquí casi que gastando nuestros ahorros para poderlo cumplir. Pero sin duda es un sueño que vamos a poder realizar, gracias a Dios. Y bueno, esperamos llevarlo a ustedes en todas las aventuras que hagamos porque sí, vamos a estar un rato por allá y vamos a estar conociendo muchas ciudades, muchos lugares. De todas maneras, también déjenos en los comentarios si ustedes son de allá o han ido o conocen un poco. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué nos recomiendan hacer, por supuesto? Así que nada, vamos a buscar esas conexiones internacionales y nos vemos ahorita que ya estamos agitados. ¡Gracias!